Amigos y amigas de Venezuela News, para este 2023 los Amigos Invisibles regresan a Caracas, regresan a su tierra natal, junto a Desorden Público y Ana que en el toque internacional también estará de la mano de los pericos y aterciopelados. Nos vinimos hasta la rueda de prensa para que ustedes conozcan todos los detalles de lo que será este evento. La gente de Apolo Producciones nos llamó y nos dijo que queríamos tocar con Desorden Público y hacer una gira empezando en San Cristóbal y nosotros felices sobre todo de tocar en nuestro país, de tocar con Los Desorden que es una banda que respetamos mucho, que queremos, que somos amigos y que de verdad es un cartel que la gente disfruta mucho porque las dos bandas salimos a dar un muy buen show, con muy buena onda, con muy buena vibra y como decía Horacio en la rueda de prensa, la gente sale feliz, nosotros salimos felices y así que creo que es como el porqué de un show en vivo de cualquier artista tiene que ser eso, felices todo el mundo, que al día siguiente te levantes y digas wow, que fue lo que pasó anoche, la pasé demasiado bien y creo que eso es una gira, los amigos de Desorden Público se trata de eso. Nosotros tenemos esta muy buena noticia y es que ya desde enero la banda está bien activa y lo próximo va a ser tocar junto a Amigos Invisibles acompañándoles en el tour Cool Love y vamos a tener la suerte de hacerlo en las ferias de San Sebastián en San Cristóbal este próximo sábado 28 de enero. Tenemos más fechas para estar con ellos, también estaremos en Puerto Ordaz, estaremos en Margarita, estaremos en Lecherías y ya nos confirmaron que Barquisimeto también estaremos presentes con los Amigos Invisibles pero también hay otras agrupaciones que invita, están Los Pericos, está Patricio Pelado y Anaquena. Con este renacimiento de la industria del espectáculo en Venezuela, como nos decía también la rueda de presa, es muy chévere para las nuevas generaciones y las nuevas propuestas para que empiecen a tocar en vivo, porque el en vivo es en donde te aman o te odian, cautivas o no cautivas y es importantísimo para la carrera de cualquier artista. Ninguno estamos inventando el agua tibia, pero si es importante, oye, que para poder sobresalir tienes que desmarcarte. De todos los países suramericanos yo creo que Venezuela es uno de los que está produciendo más proyectos artísticos interesantes. O sea, bueno, está Argentina, que siempre, ¿no? Nos encanta que siga sucediendo o más bien nos encanta darnos a nosotros desde afuera, darnos cuenta de que, wow, Venezuela es un país musical donde la música es vital, que hace que un chamito de 18 años dice, sabes qué, esta es mi banda y yo me voy por el mundo a tocar. Eso no pasa en todos los países de Sudamérica. Es algo muy especial que tenemos y a nosotros nos encanta verlo suceder, que todavía suceda, ¿no? Eso no pasa en todos los países de Sudamérica.